Muy bien, continuamos con la presentación, separación de agua de lluvia, filtración al subsuelo y su contaminación en los mantos acuíferos, desarrollo sustentable. Presenta Federico Blancas Vergara en coautoría con José Reginaldo López Escobedo, Francisco García Reyes, a bueno, todos del Instituto Politécnico Nacional de México. Adelante. Sí, muchas gracias. Antes que nada agradecerles también a los organizadores de aquí del evento, muchas gracias. Y sí, me acompañan mis compañeros los doctores José Reginaldo López y Francisco García Reyes, que también fueron trabajando esta investigación con nosotros. Entonces, bueno, aquí el tema principal es el agua y su separación. Entonces, si nos vamos a su separación y cómo se infiltran los mantos acuíferos, ¿no? Bueno, aquí vamos a empezar con una leve introducción. Y como todos sabemos, bueno, aquí también nos acompañan de otras partes del continente, pero aquí la Ciudad de México tiene muchos problemas de inundaciones. La problemática de no poder filtrar todo el agua de lluvia que se tiene en todas las comunidades, bueno, tiende a que se satura toda la red hidráulica o la red sanitaria, donde se saturan y se contaminan esas. Cuando se contaminan, bueno, más bien cuando se saturan esas redes que sacan esa agua, ¿verdad? Entonces, brotan por las coladeras y empiezan a juntarse con el agua de lluvia que no se alcanza a infiltrar y que no se alcanza a ir a ninguna parte, entonces se revuelve. Entonces, es un problema que tenemos ya no de ahorita, sino lo tenemos históricamente, ¿no? Desde los aztecas que sufrían este tipo de inundaciones porque no tenían el cauce suficiente. Hay que recordar que nosotros vivimos en un valle que estamos rodeados de puros cerros y toda el agua se concentra y se pone en un punto, llega a un punto específico. Entonces, básicamente ese es el problema que tenemos y también lo sufrimos no nada más en la Ciudad de México, sino también en todo el Estado de México, casi diario cuando llueve tenemos esos problemitas, hasta en la televisión nos dicen que toda la ciudad está inundada y que hay problemas. Entonces, no es tanto el problema físico que generan para los automóviles o para los ciudadanos a pie, sino más bien es la contaminación que sufre el agua antes de infiltrarse al subsuelo. Entonces, este trabajo va básicamente enfocado a ver qué se puede hacer con esa agua, que no se… primeramente ver qué tanto contaminante tiene antes de entrar al subsuelo, por otra parte ver cuál es la cantidad de lluvia que llega a cierta parte de la comunidad, en este caso a la parte de oriente del Distrito Federal, que es la delegación de Iztapalapa y sus zonas conurbadas, y por otra parte ver si se puede hacer algo específico para poder tratar esa agua antes de que se contamine y se infiltre. Entonces, básicamente ese es el trabajo que vamos a presentar aquí. Y esa fotografía representa el estacionamiento de nuestra unidad, que es una de las 132 unidades con las que cuenta el Instituto Politécnico Nacional, es la vocacional número 7, bueno, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, número 7, está ubicado en la delegación Iztapalapa. Entonces, cuando llueve, si se fijan ahí, es parte del estacionamiento, y ya está contaminada las aguas negras con lo que es las aguas de lluvia. Entonces, aparte de los daños que ocasionan físicamente a la infraestructura, pues bueno, lo que nos interesa a nosotros es cuidar el medio ambiente, la sustentabilidad y aprovechar la lluvia. ¿Si me ayudas con la otra? Bueno, como decíamos, esta es otra toma de nuestra escuela, es la explanada principal, donde cada temporada de lluvia sufrimos inundamientos o inundaciones, el agua ha subido hasta 60 centímetros en la explanada exterior, eso ha ocasionado problemas que se metan a los auditorios que están por abajo del nivel de piso terminado, y bueno, tenemos inundaciones, hemos tenido que renovar toda la parte de los auditorios y de diferentes instalaciones. Adelante, por favor, con la otra. Bueno, ¿cuáles son los objetivos? Pues nosotros somos una institución pública que también nos dedicamos a la educación, entonces por esa parte también nosotros tenemos que enfocar nuestra atención en dar diferentes herramientas a los alumnos y a los profesores que dan ahí para que puedan modificar o mejorar la parte de la sustentabilidad. Entonces, uno de los objetivos principales es fortalecer en los alumnos y en los miembros de la institución los cambios a la infraestructura física en los próximos tres años con el propósito de reutilizar por lo menos el 3% del agua que cae en la lluvia. Otro es diseñar un sistema de captación de agua que sea eficiente y que pueda evitar toda esa cantidad de agua que se pueda infiltrar contaminada que antes nosotros la recuperemos y la podamos reutilizar para utilizarla ya sea en riego o ya sea en los muebles sanitarios. Y una tercera es implementar acciones derivadas de la investigación para sanar la calidad del agua antes de infiltrarse al subsuelo y evitar que contaminen los mantos acuíferos. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué metodología utilizamos? Aquí en el diagramita que están viendo ustedes es una planta de conjunto de lo que es el CESIT-7, entonces lo que ven ustedes ahí con rojo es una toma aérea de la parte del CESIT-7, entonces los edificios que están en rojo representan, son las techumbres que pueden captar el agua pluvial, lo que está en azul son áreas que no permiten infiltrar al suelo el agua de lluvia y todo lo demás que está en blanco son áreas donde se puede filtrar el agua sin ningún problema al subsuelo. Entonces, en ese estudio se calculó, aparte de todas las áreas, se calculó toda el área que genera el CESIT-7 y se calculó para un total de más de 50 mil metros, 5 hectáreas y fracción, y además se calculó cuáles son los metros del suelo impermeable, que en este caso son 24.692 metros permeables. Entonces, es importante verlo porque este es un ejemplo de todas las demás unidades del instituto, entonces esta nada más es una muestra de las 132 escuelas con las que cuenta el instituto, entonces va encaminado a eso. Por favor, la siguiente. Bueno, dentro del procedimiento que nosotros realizamos, vimos dentro de la norma, qué norma podría indicarnos si estaba el agua infiltrándose al subsuelo por medio de un pozo de absorción con algún contaminante que hiciera daño o cuáles eran esos contaminantes que hacían daño o que dañaran a la salud y ver las características de cada uno de ellos. Entonces, para eso, ¿verdad? Vimos los niveles máximos permitibles, según la norma oficial 015 de la Conagua, esta del 2007, nos arrojaron estos resultados, que los contaminantes, los más comunes que llegan ahí son las grasas y aceites, la materia flotante, los sólidos sedimentarios, los sólidos suspendidos totales, el nitrógeno total, el fósforo y lo que en las presentaciones anteriores nos habían dicho. Se presenta mucho los coliformes fecales, que más bien son las heces de animales y de lo que va arrastrando. Entonces, el problema que tenemos en esa unidad, nosotros estamos en la parte baja, para los que conozcan, estamos en la parte baja del oriente, que es lo que era un ex lago, entonces ahí se concentran todas las aguas de todas las colonias aledañas, ¿verdad? Y llega a ese punto exactamente de la vocacional. Nosotros tenemos la capacidad de infiltrar el agua por un pozo de absorción y si estuviera cerrada completamente nuestra unidad no tendríamos problemas y no se contaminaría el agua, controlaríamos más toda esa parte, pero la realidad es que donde nos llega la contaminación es de todo el cauce que por haber quitado áreas permeables al hacerse la mancha urbana más grande y poder asfaltar todas las calles y todo, entonces ya no hay forma de que se infiltre el agua. Toda esa capacidad en metros cuadrados que ya no se puede infiltrar, corre por todas las avenidas, por todas las calles y se centra exactamente en donde está nuestra unidad. ¿Qué provoca eso? Que se saturen, como decíamos, las redes de aguas negras y entonces empieza a brotar. El problema, digamos que no lo generamos la institución, sino lo genera la parte de afuera de ella. Entonces, muchos de los elementos que contaminan esa agua antes de infiltrarse son los coliformes fecales. Adelante, por favor, la siguiente. También nosotros para poder ver qué cantidad de agua podíamos recolectar y qué cantidad llegaba exactamente a esa área, porque no es exactamente a la escuela, sino se ve por áreas, ¿verdad? Entonces, vimos en la Ciudad de México también en los datos que nos daba el Sistema Meteorológico Nacional en una estación que tenemos cercana ahí a la escuela, en Iztapalapa, ¿verdad? Vimos cuál era la precipitación pluvial y lo analizamos mensualmente y lo analizamos de manera anual en los últimos 10 años. Esto nos dio como resultado, si vemos en los primeros meses, si se ven en enero o febrero, tenemos pocas lluvias, ¿verdad? Enero o febrero, el primer trimestre del año casi no tenemos lluvias, se concentran más en la parte de mayo, junio, agosto y septiembre. Estos resultados, ya después de ver las estadísticas que nos dan, ¿verdad? Si vemos aquí, en el mes de agosto representa el mes donde más llovió en el año 2021 con 198 milímetros por metro cúbico y hasta al final de cuentas se observó en la tabla la precipitación que tenemos y en la parte de la… anualmente, ¿verdad? generamos un valor de 786 metros cúbicos, milímetros, perdón, perdón, sí, milímetros, sí. Aquí estamos viendo en la parte del… nosotros estamos haciendo un trabajo conjunto con la Universidad Autónoma de México, con los investigadores de ahí y con el grupo FEMSA para poder ya hacerlo en campo, esto que tratamos de derivar una… tratar de hacer una derivación antes de que se infiltre el agua al terreno para poder hacer una cisterna y poder recuperar unos metros cúbicos de agua y poderla reutilizar. Entonces, si vemos aquí, ¿verdad? En la parte de arriba vemos lo que es en la planta o en la parte superior, este es un pozo de absorción que tenemos ahí en el campo de fútbol y que tiene una capacidad para infiltrar al terreno cuando llueve de 15 mil litros en 7 minutos. Entonces, el problema que también tiene aquí, antes de poner este filtro o antes de que se pusiera este filtro, que es un filtro para evitar todos los sólidos, la masa sólida y algunos PETs y alguna basura que arrastrara, ¿verdad? Lo que teníamos es que se quedaban los sedimentos y se tapaba, entonces era también un problema. Entonces, lo que hicimos… originalmente esta red llegaba directamente y se infiltraba al pozo de absorción. Lo que se está haciendo con este proyecto de investigación es de que se ponga un filtro, ¿verdad? Un filtro grande, grandote, ahorita lo vamos a ver en la imagen, que nos permita por una parte ir limpiando el agua y por otra parte ir monitoreando con qué calidad de agua es la que se va a infiltrar, o sea, antes de que llegue al pozo de infiltración. Este es un corte que tenemos, ¿verdad? Aquí llega el agua… o antes llegaba directamente y se infiltraba al subsuelo. Ahora vamos a poner, antes de que llegue al pozo de absorción, vamos a hacer un cambio de dirección y vamos primero a poner un filtro para poder monitorearlo y poder separar el agua. Entonces, el proyecto de investigación que estamos haciendo también propone que después de pasar por el filtro, nosotros tengamos una derivación para poder hacer una cisterna o un depósito que maneje grandes cantidades de agua y que la podamos hacer reutilizada. La siguiente, por favor. Bueno, ya después del cálculo que hicimos con los datos que obtuvimos, ¿verdad? Se optó por diseñar una cisterna con una capacidad de 173 mil litros de agua y esta se puede llenar por lo menos unas 60 veces en todo el año. Entonces, esas son las dimensiones o las capacidades que tuvimos, una medida de 24 metros de largo por 8 metros de ancho y con una altura de 2.40 y con sus propios cárcamos, ¿no? Para poder también darle mantenimiento y poderla limpiar. Y de ahí ya podríamos reutilizarla para los edificios de aula y tendríamos un consumo de 3% de ahorro. Adelante, por favor. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que llegamos? Pues bueno, a partir de esta investigación, se determinó que la cantidad de agua pluvial puede ser captada para ser reutilizada en un lapso, o sea en el año, de 16.424 metros cúbicos, al tener una superficie impermeable de 20.890 metros, que representa el 41%, con esto se llenaría un total de 94 cistenas con una capacidad de 173 metros cúbicos al año. Entonces, estamos hablando de una cantidad que sí ahorra, que sí pinta. En cuestión de la calidad con la que se infiltra el agua, como decíamos, se determinó que los principales agentes contaminantes son los coliformes fecales, como ya lo habían reiterado aquí en varias presentaciones, los cuales están dentro de los niveles de la norma, permitiéndonos reutilizar esa agua en riego y para servicios de los retretes y para otros usos. Y asimismo con el desarrollo estratégico de la investigación, se pudo diseñar un proyecto donde se pueda ser usada de forma racional el agua de una manera sustentable. Cabe mencionar que este proyecto, o sea, es caro y dependemos de un presupuesto federal, donde nosotros no podemos realizarlo de manera independiente por unidad, tenemos que hacer una solicitud a una partida de inversión que lo maneje anualmente Hacienda para que nosotros podamos continuar con este proyecto. Ahora bien, si se repitiera por lo menos en el 30% de las unidades académicas del instituto, pues bueno, se multiplicaría de una forma potencial el ahorro de la energía. Y esto, pues bueno, aparte se paga, ¿no? El agua que se ahorra aquí y que se va a reutilizar, aparte es un ahorro que no se paga a la Conagua, ¿verdad? Entonces, de mi parte es todo. Muchas gracias.